Hola que tal mi gente de Android, en esta pronto les traigo un juego muy muy bueno, está pesando 1.12 GB, ya lo había estado diciendo días anteriores, pues ya lo tenemos en nuestro dispositivo Android, tanto como para móviles y tabletas, se llama The Walking Dead, es un juego muy bueno, todavía no está disponible en Google Play, solamente está disponible en Amazon. El juego en si es una acción en primera persona en el que tendremos que abrir paso a través de una horda de zombies y no muertos como más divertido, disparo, limpio, es muy bueno, en este juego interpretamos a un antiguo asesino, y veamos, como podrán saber tenemos el idioma español y otros idiomas, aquí tenemos en ayuda y opciones, podemos elegir nuestro control, también podemos entrar por ejemplo a como se juega, nos dice aquí, arrastra tu dedo sobre la pantalla para mover y leer y explorar el mundo, toca la pantalla para interactuar con las cosas que ves para elegir acciones o respuestas ocasionalmente para decapitar a un zombie, en otras palabras tenemos que destruir a todos los zombies que se va a atravesar en nuestro camino durante nuestra expedición, y en si vamos al juego, a jugar, déjenme comentarle que este juego tiene algo especial su instalación, no es como todos los juegos habitualmente que lo copiamos a la carpeta O, no es nada de esto, ahora si ustedes quieren que yo baje un video de como instalar este juego, pues dejen su comentario ahí, o de lo contrario, dejen su email, yo con mucho gusto le enviaría con todo el procedimiento de instalación, como pueden saber aquí nos dice episodio 1, un nuevo día, sabemos que en el iOS ya había salido un año atrás, pero ahora ya lo tenemos en el sistema Android, todavía no por Google Play, sino Amazon, cuando salió en iOS, solamente tenía un episodio, aquí tenemos más de 5 episodios, el juego si es muy grande, como ustedes podrán saber, está pesando más de 1 GB, 1.15 GB, y vamos, ya he estado jugando, vamos a ver, y entramos al juego, jugar, es un juego muy bueno, proviene de un cómic que lo hicieron en serie americana, y ahora lo tenemos en nuestro sistema Android, como pueden observar, la imagen es como una caricatura, pero buen dibujado, buen reflejo, y como pueden observar, ahí están los zombies que ya me quieren atacar, aquí en este juego encontraremos algunas mecánicas muy interesantes dentro de un shooter, como por ejemplo la posibilidad de realizar tiros en la cabeza que maten instantáneamente a nuestros enemigos, o activar el famoso tiempo de bala, que ralentizará el tiempo y nos permitirá apuntar mejor a los zombies, déjenme decirle que tiene un nivel gráfico sorprendente, que se puede comprobar en las imágenes, el juego es casi sobresaliente, el diseño de los enemigos son estupendos, la estructura tiene una cantidad magnífica, y en general se mueve todo muy fluido, y veamos, como pueden observar, aquí en la pantalla tenemos 3 puntos, estos son los puntos en los cuales nos vamos a dirigir, por ejemplo, acá nos pide ayuda, vamos a entrar a la casa, cogemos con la manito, y nos arrastramos, ¿no? La ahorita está un poco herida, ya que al principio un policía le estaba llevando a la cárcel, pero en esto él discutió, hubo una conversación donde él le pateó con un palo a la cabeza del policía, y el coche se estrelló en un árbol, y de esta manera él se escapó y el policía se convirtió en zombie, ¿no? Ahora está en esta ciudad y no sabe qué hacer, ¿no? Por ese motivo pide ayuda, vamos a abrir la puerta, se los recomiendo, Lo importante es que lo tenemos al idioma español, déjeme decirle que tenemos más de 15 armas a su disposición, entre pistolas, escopetas, ametralladoras, tenemos que enfrentarnos con la amenaza de los muertos vivientes en un solitario, e intentar salvar el último requisito de la humanidad disponible en la faz de la tierra, Como pueden ver, casi todos están en zombies, ahora vamos a ver, acá nos dice, observa el libro del escaneado. Como pueden ver, todo va muy fluido, las imágenes en caricatura están muy buenas, están muy bien dibujadas, realizadas, vamos a ver aquí, si tiene hambre o no tiene hambre, vamos a ver. Es falso, maldición. Ustedes tienen que leer todo ya que a través de estos textos van a poder saber a dónde dirigirse, es un juego muy muy bueno, es un juego muy realizado que se los recomiendo. Como pueden ver, vamos a ver a dónde nos dirigimos, qué hay aquí, alguien nos llamó, vamos a regresar a la constatadora. Tres mensajes nuevos. Mensaje 1, grabado a las 3.40 y 3.00 pm. Hola Sandra, habla Diana, seguimos en San Mamá, él tuvo un incidente con un tipo loco cerca del hotel, así que tuvimos que llevar al hospital para que lo revisara. No se siente bien y no pudo manejar de regreso hoy y la noche, así que nos quedaremos un día más. Gracias. Mensaje 2, grabado a las 11 de la mañana. Ustedes tienen que leer todo para que ustedes puedan tener un concepto de cómo se está realizando esto y de dónde tiene que ir o a dirigirse, ¿no? Este juego está trabajando en un Android 3.0 y más arriba, ¿no? Pero la instalación, como les digo, es un poco diferente a los demás juegos que ya tenemos por conocimiento, ¿no? Ya que todavía este juego no está disponible, solamente lo tenemos primicia en Android Ygra. Ya que tu amigo Android Ygra te lo va a dar para que tú lo puedas disfrutar este juego, ¿no? Pues como ustedes podrán saber, esta serie de Walking Dead fue algo exitoso de la serie de zombies en el territorio americano basada en los cómics de Robert Kierman. Y esta vez, si tú siempre soñaste en matar zombies, después tú te ahora te puedes convertir en uno de ellos para aniquilar a los zombies a través de la vida virtual. Acá nos dice preguntas. Ustedes tienen que responder a las preguntas, ustedes mismos van a construir su destino. Por eso tengan en cuenta responder las preguntas adecuadas para que ustedes puedan realizar un destino muy correcto, ¿no? Vamos a ver a dónde se quiere dirigir él, está buscando algo, porque él... ¿Dónde están sus padres? ¿Cuántos años tienes? Es una niña pequeña, ojo. 37 tiene nuestro héroe, ok. Él va a preguntar, ¿dónde están tus padres? Y vamos a preguntar, ¿estás segura? Atentamente, aquí, ¿quién va a salir? Mira, ahí está la chica. Supuestamente está... Ha sobrevivido de los zombies, y aquí se acercan los zombies. Tiene que correr, correr, caramba, pero se cayó. Ahorita el zombie tenemos que... No tenemos ahorita ningún armamento, ya que él está herido de la pierna. Vamos a apretar el botón en la cabeza, y ahí está la niña. Como pueden observar, nos quiere salvar, pero el zombie no nos deja, ¿no? La chica tiene un martillo, tenemos que usar el martillo de la chica, para destrozarle el rostro del zombie, ¿no? Otra vez, otra vez, toma. Y listo, ¿qué sanguinarios somos, no? De esta manera, entonces, hemos matado al primer zombie, ya que van a venir más zombies más adelante, ¿no? Como pueden observar, él está herido en la pierna, ya que, como le comenté, que al principio él se había estrellado, y se escapó del coche policía. Policía. Sí. ¿Estás bien? Creo que ella también era un monstruo. Yo también lo creo. ¿Has vivido todo tú sola? Sí, quiero que mis papás regresen a casa ya. Me parece que esto tomaría un rato, ¿sabes? Oh, mira, no sé qué pasó, pero yo cuidaré de ti hasta que pase todo esto. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cuál de las preguntas ustedes eligen? ¿Salgan de aquí una vez después de alcercer? ¿O buscar ayuda antes de que oscurezca? Buscar ayuda antes de que oscurezca. Bueno, de esta manera no quiero hacerlo largo del juego. Todo el juego es muy interesante, se los recomiendo. Ustedes ya saben, si quieren que yo haga un video de cómo hacer la instalación, ya que es un poco... Tiene sus tácticas, pero no es nada difícil. Yo con mucho gusto lo haría, ¿no? Dejen sus comentarios si quieren que un video baje acerca de esta instalación de este juego, ¿no? Bueno, disfruten este juego. Conmigo será hasta la próxima. Tu amigo Androigra le mando un saludo muy fuerte y un abrazo. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao.